hola qué tal hola qué tal amigos aquí estoy para mostrarles un poquito más de mi colección internacional del continente de américa hoy les quiero mostrar un poquito de guatemala de estos billetes de guatemala como les decía estos billetes de guatemala son muy antiguos aquí tenemos 100 bien pesos 100 pesos no que sales en aquellos tiempos de 1910 1904 1915 por aquellos años salían los billetes nominados como pesos estos son 100 pesos de guatemala el billete es extra grande comparado con los de ahora y muy bonito en la parte frontal y esta es la parte posterior espero que alcancen a apreciarlo que los tengo en plástico para conservarlos un poquito mejor verdad tenemos también aquí el de 20 20 pesos 20 pesos de guatemala que está la parte posterior también tenemos el día 5 5 5 pesos de guatemala este es del año 1903 este es del año 1903 quetzaltenango que el quetzaltenango de la ciudad de guatemala también del estado del país de guatemala en la ciudad de quetzaltenango un peso 20 pesos muy bonitos estos billetes muy antiguos vamos a sacar este de su plástico para que lo aprecien un poco mejor aquí está como pueden ver un poquito maltratado por su uso 100 pesos aquí tenemos el quetzal el pájaro símbolo patriótico del país de guatemala 100 pesos 100 pesos del estado de guatemala este es un tesoro indescribible me gusta mucho coleccionar billetes monedas este es un tesoro indescribible especialmente billetes aquí tenemos guatemala muchos saludos para todos los suscriptores para todos los que ven mis videos y para todos mis amigos de guatemala especialmente ojalá y les guste este video saludos para todos desde atlanta georgia y pues suscríbete a mi canal si no te has suscribido y muy pronto estaré subiendo más videos de otros países del país que quieras te los puedo mostrar antiguos nuevos tengo una gran colección muy completa muy completa pero no totalmente completa aún estamos consiguiendo más ok saludos y gracias a todos ustedes ah ok y y y me me que